Melisa Alvarado Nevares es una destacada nadadora juarense con síndrome de Down, conocida en el ámbito deportivo como la Sirenita de Juárez. Tiene 24 años de edad y 16 años dedicada al deporte. Cuenta con múltiples participaciones en competencias desde el ámbito local al internacional. Gracias a sus destacados resultados, en las últimas competencias en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, celebradas en el mes de julio, fue convocada como seleccionada nacional para participar en el Campeonato Internacional de Natación Síndrome de Down, que se celebrará en el mes de octubre en Albufeira, Portugal. A unas semanas de ir al viejo continente para la competencia, Melisa compartió con entusiasmo que la natación le ha dado muchas alegrías, como hacer amigos y ganar medallas. Ah, ya que hoy estoy muy más feliz. Dime el nombre de algunos de tus amigos que haces aquí nadador. Juan Antonio Vázquez Polanco, entrenador de natación de Melisa, compartió que la Sirenita de Juárez tiene 10 años participando en competencias mundiales y desde los 8 años que inició en el deporte, ha destacado por sus resultados, cambiando su especialidad y avanzando con nuevos retos. Ok, aquí con Melisa se hizo un trabajo general, una preparación general y como fue evolucionando con el tiempo, cuando ella estaba chiquita, empezó a sobresalir con el grupo. Entonces, empecé a tener talento y empecé a exigirle más, hasta tener unos buenos resultados a nivel mundial o a nivel nacional. Iniciamos primero con buenos resultados a nivel local, luego después buenos resultados a nivel estatal. Y así fue avanzando Melisa hasta a nivel nacional, es una de las mejores nadadoras a nivel nacional. El testimonio de Melisa, como atleta de alto rendimiento, es muestra de los efectos positivos que tiene practicar deporte, explicó el maestro Vázquez Polanco. Aquí lo importante de la natación es que empiezan a ser sociables, yo me enfoco más en lo que es el deporte adaptado, lo que es síndrome de Down, parálisis, ciegos, auditivos, yo tengo más contacto con ellos y he visto que con el deporte o la natación hemos tenido buenos resultados a nivel social. Sonia Nevares, mamá de la sirenita, compartió la alegría que representa para su familia que Melisa se ha convertido en un exponente del deporte juarense. Pues yo en verdad la traje por una terapia, ¿verdad? Pero ella luego se vio que ella tenía mucho talento, facilidad a la natación y ahí empezó todo. Y su primer paralimpiado fue, ella tenía 12 años, la paralimpiada que fue, y ya desde esa vez no ha parado ella, siempre ha ido a competencias y pues estamos muy orgullosas, la verdad. Toda la familia, amigos, todo el mundo, porque no esperábamos esto de ella, ¿verdad? Lo que fue de ella fue algo como un entrenamiento, todo lo que ha hecho ella, lo que ha logrado. Mencionó que cada competencia es un reto y son de orgullo para ella, por lo que buscan que más personas conozcan su trayectoria y que padres de otros jóvenes con discapacidad sepan que pueden lograr todo lo que se propongan. Con edición de Antonio Calleja, Paranet Información Total Multimedia, Tenisa Ahumada.